Bueno, ayer la Comisión de Medio Ambiente se trasladó al Consorcio de Gestión de Puerto Quiquén por el tema de Pierdoce para consultar al equipo técnico de lo que es el consorcio y lo que es competencia del consorcio en ese aspecto. Allí estuvo el arquitecto Martín Bruno, que está a cargo de Medio Ambiente del consorcio. Quien era Martín Bruno, también Fernando Ciancaquellini, fueron los dos oradores más importantes de la reunión y realmente nos dieron explicaciones, más que explicaciones, información de todos los temas que nos preocupan a todos, a los vecinos, a los concejales, a los ambientalistas, a todos. Temas, por ejemplo, como movimientos de suelo, una preocupación también en el caño que pasa por debajo, que es de centrales de la costa, si había o no había materiales de residuos peligrosos en ese predio. Y bueno, en general un montón de cosas que la verdad, preguntas que uno, desde el desconocimiento, por ahí, y los dichos y las cosas que se escuchan, y los peligros que por ahí uno considera que son y no son tales, y la verdad que fue muy fructífera para nosotros esa reunión. ¿Quedaron dudas de algunos temas? ¿Fueron precisas las explicaciones? No, la verdad que fueron muy precisas. En la personal yo quedé muy conforme. De todas maneras, en la próxima semana vamos a hacer otra reunión de comisión, va a ser acá en el consejo, y esa sí va a ser abierta con las mismas personas que estuvieron en la reunión, va a ser abierta para cualquier vecino, ambientalista que quiera venir y tenga sus dudas y quiera desaznar. De acuerdo con lo que se ha señalado, entonces no habría ninguna contravención ni se incumpliría con ninguna norma. No, aparentemente no. Ellos están ajustándose a todo lo que la OPDES y los organismos como el RENAR, bueno, creo que tienen otro nombre ahora, se ajustan a todo lo que ellos dispongan.